Compañeros y compañeras, pues solamente aquí para reiterar algunas reflexiones con respecto a lo que hoy estamos votando. Desde luego, aunque me anoté en contra, pues desde luego, aprobamos que se cambien estas palabritas. Pero a mí me parece, compañeros, que como diputados y como diputados tenemos la obligación de hacer un análisis más profundo, más serio, más responsable, porque nuestros conciadanos, nuestros votantes nos preguntan, nos consultan. Y yo quiero decirles que hablo porque hoy, así me lo dijeron, dice, oye, ¿cómo pierden el tiempo en tantas tonterías ustedes? ¿Por qué no se dedican a ir a lo profundo de lo que requiere este país para salir adelante? Y les he dicho, pues, tienen razón, compañeros. Perdemos mucho tiempo en la Cámara de Diputados discutiendo cosas que deberían ya ni discutirse, o sea, no deberían ni de, sino de ejecutarse. Y el contexto en que se da esta discusión está en la gran desconfianza nacional que ha generado la reforma político-electoral, que durante mucho tiempo se estuvo consensando no solamente con las organizaciones políticas, sino también con las organizaciones sociales, esa gran expectativa que tenían las organizaciones civiles de que finalmente la clase política pudiera aprobar algunas medidas que nos permitieran generar esa confianza que requerimos darle a la ciudadanía. Haber acordado la reelección de los diputados por cuatro veces, la de senadores por dos ocasiones, la de diputados locales, la de presidentes municipales, nos ocasionó una gran desconfianza, ocasiona entre la sociedad una gran desconfianza y aún más cuando negamos aquí, cuando negamos y nos opusimos a la revocación de mandato. Recuerden ustedes que desde el PAN, el PRI, el PRD, todos los partidos veníamos discutiendo la necesidad de que la clase política pudiera someterse al escrutinio de la sociedad cuando no hiciéramos bien nuestro trabajo. Y la revocación del mandato pues era el instrumento más adecuado que nos permitiera recobrar la confianza en la ciudadanía. Ni siquiera lo consideramos. Y eso era, es, sigue siendo una demanda de la sociedad, la revocación de mandato de todos aquellos, de todas aquellas personas que les gusta el servicio público, pero que también estén dispuestos a someterse al escrutinio de la sociedad. Por eso yo digo compañeros y lo hago públicamente porque seguro que, si es que se está pasando en el canal del Congreso, compañeros ciudadanos de mi distrito, pues aquí estamos. Vamos a apoyar que se incorpore este cambio de palabras, pero estamos manifestando lo que ustedes discutíamos en una ocasión. Esto no es suficiente para reformar a la clase política, para darle confianza a la ciudadanía en que la clase política pueda hacer algo. Porque hoy viene una reforma energética totalmente contradictoria con los convenios internacionales que México ha firmado en razón del cambio climático. Una reforma energética que está en contradicción con la ley de cambio climático para reducir las emisiones a la atmósfera. Una ley de aguas nacionales que está en contradicción con la apropiación de las áreas de protección federal por particulares. Una ley de reforma, una ley de reforma, una modificación del artículo 27 constitucional que permite la escrituración a extranjeros. Una ley laboral que nadie cumple y por el contrario siguen sometiendo a los trabajadores, quitándoles sus derechos. Entonces, compañeros diputados, yo he pasado días pensando qué vamos a hacer para poder transformar esta situación de descomposición social que desde aquí hemos venido provocando. Yo de veras quisiera que, yo a veces no encuentro las palabras adecuadas para poder motivar a los compañeros diputados del PRI de que no piensen en sus carreras políticas, no piensen que por votar en contra, yo sé que muchos de ustedes tienen la capacidad y la dignidad, la capacidad y sienten que venir aquí a esa tribuna a defender sus convicciones a veces pasa por poner en riesgo sus carreras políticas. Pero yo les pido que no pongan en riesgo sus carreras políticas, no pongan en riesgo al país, que levanten la voz, que levanten la mano manifestando sus inconformidades, compañeros, independientemente de partido. Yo sé, porque conozco ya mucha gente del PRI y del PAN, yo sé que tienen deseos de venir a esta tribuna a manifestar sus verdaderas convicciones, muchas de ellas en contra de lo que aquí se nos impone. Por ello, yo los invito, compañeros, a que hagamos una gran reflexión de que es necesario que nuestro país pueda arribar a otro rumbo, compañeros. Si no, la historia nos lo cobrará muy caro. Muchas gracias. Gracias.